Amén. Tengan muy buenas tardes, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, sean muy pero muy bienvenidos a la coronía, la divina misericordia. En esta tarde, como cada tarde, mis hermanos, queremos darle gracias a Dios por un día más de vida, queremos darle gracias por todas las bendiciones recibidas, queremos darle gracias al Padre por la salud, por la enfermedad, por las preocupaciones, por todas las bendiciones, por estar en victoria. Hay que darle gracias a Dios, mis hermanos, queremos darle gracias a Dios por la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, queremos pedirle también, mis hermanos, al Padre que esté en los cielos, por cada uno de nosotros, para que cada día nosotros podamos acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirles que compartan el Santo Rosario a la coronilla de la divina misericordia y vamos a pedirle al Padre por cada petición que hay dentro de nuestros corazones, por tu petición, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que sabes? Tú que sabes que es lo que en este momento te agobia, te desespera. O tal vez está dándole gracias a Dios porque es bueno ser agradecido, mi hermano, mi hermana. Es bueno decirle al Señor, Padre, te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas. Gracias por la vida de nuestros hijos, gracias por permitir hacer realidad tantas cosas en nuestro diario vivir. Gracias por el pan de cada día. Hay tanto, mi hermano, que agradecer. Y qué bueno que nosotros podamos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por cada detalle que Él tiene con nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, todos juntos, vamos a cubrirnos con la sangre del Cordero Inmaculado y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, seguimos colocando cada intención que hay dentro del corazón de nuestros hermanos. De nuestro corazón, esa intención que hay, Padre celestial, gracias Señor, por la vida, por el amor, por la paz que hay en nuestros corazones, en nuestro hogar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos implorando tu misericordia, Señor, pidiendo por la paz del mundo entero. Por el fin de esta pandemia, por el fin de esta pandemia, por ese nuevo virus que ha salido, que es a causa también del COVID, Señor. Te pedimos que nos proteja, Señor, que nos guardes, Padre Celestial, que nos ayudes a seguir adelante. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y a través de esta quinta decena, mis hermanos, vamos a pedir por todos los enfermos del mundo entero. Vamos a pedir por la salud de Bernarda, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, tú conoces cómo se encuentra nuestra hermana Bernarda. Te pedimos que tú la visites, Señor, que pases tu mano sanadora sobre ella y sobre todos los enfermos del mundo entero. Sana, 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 sana esas áreas, Señor, que están afectadas, Padre Celestial, derrama tu poder sanador en este momento. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. Si no te has suscrito a YouTube, te pido que lo hagas. Ahí les deje el link para que se suscriban y así un día, Dios mediante, podamos transmitir en vivo el Santo Rosario vía YouTube, así como lo hacemos acá en Facebook. Que el Señor me los bendiga y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Amén. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!